Joder, ¿qué es lo que acabo de ver? Hola caballo. Guillermo, ¿descubriste algo nuevo? No, desde que empezamos la investigación no he conseguido nada más que más dudas. Pero, ¿está pasando algo horrible? ¿Has visto las noticias? No, tú sabes que me la paso todo el día viendo sitcoms del año de la castaña. ¿Sabía que me ibas a decir eso? ¿Es por eso que las grabé? Mira. Eso no se queda ahí. Muchos efectivos policiales, sobre todo los que estaban más indagados en el asunto, también han desaparecido sin dejar rastro alguno. Se ha activado la alerta roja y toque de queda en muchas ciudades. Y el gobierno está planteando si es necesaria la intervención militar o si dirigir toda su atención al cariño a los menas y a los problemas de corrupción de nuestro gobierno. Mientras tanto, les mantendremos informados. ¿Qué ha sido eso? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién ha dejado que entre esta gente? ¡Alejaos de mí! Oh Dios mío, esto está escalando a mayores. Sí, y además, ¿te acuerdas del informático del que te hablé? En el hospital donde lo llevaron pasaron cosas muy raras y el edificio fue evacuado por todo el personal. Joder, bueno pues ya sabemos a dónde ir. ¿A dónde? Pero si me lo acabas de decir, al hospital pedazo de culo amor. Oye pero sin faltar B.J. Orseman pero sin gracia. Vale vale, pero eso, vayamos al hospital y recopilemos posible información valiosa a ver si avanzamos de una vez con este desmadre. Perfecto. Ve yendo tú primero que yo tengo que hacer una cosilla ahora, luego te alcanzo. Vale, nos vemos. Oye. Sí. Ten mucho cuidado, ¿ok? Tranquilo, esos hijos de puta se han metido con la gente equivocada. Hey que pasa gente, aquí vuestro semental favorito, el caballo culiao, comentando una vez más en este putrefacto canal sin presupuesto alguno, ojalá me ofrezcan un contrato mejor en otro sitio y así pueda irme de vacaciones a Los Ángeles y conocer a mi ídolo de la infancia, el CJs. Pero bueno, por ahora me tengo que aguantar con este contrato de mierda y encima lidiar con todo esto que ha provocado ese girasol. Si para unos pocos retrasados de vosotros esta historia os parecerá interesante y estaréis esperando una secuela a lo que pasó en la última creepypasta, pero desgraciadamente eso no va a poder ser, Antogames estaba haciendo el guión de lo que iba a ser una película, esta sería la continuación de su última creepypasta y la parte final de esta serie, pero, no hay partner, tiempo ni equipo suficiente para llevar a cabo este proyecto. Pero no os preocupéis, que vuestro caballo te os trae una nueva historia 100% real no fake, esta será un relato acerca de un jugador que lleva aterrando a otros jugadores por muchos años, pero aún así ha pasado desapercibido en la comunidad. Esta es la historia, del jugador maldito. Eran las 8 y media de la tarde, yo como de costumbre volvía a mi casa desde la 1 y no sin antes parar en mi tienda de confianza, creo que sin querer provoque que al vendedor le diera un derrame pero no le di importancia. El sol ya estaba prácticamente escondido y la niebla era casi tan densa como el agua, sin mencionar que hacía mucho frío y yo como buen mononeuronal iba en manga corta. Era viernes, lo que significaba que al día siguiente no tenía que madrugar y por ende tenía pensado pasarme la noche despierto, jugando al mejor juego del mundo, Plans vs Zombies Garden Warfare 2. Aquella noche quise dedicarme a subir de nivel a la mazorca ya que jugué muy poco con ese personaje, para ir más rápido, buscaba al jugador más débil de la partida y lo mataba repetidas veces. Pasó ya una hora, y en una partida encontré una víctima muy buena, llevaba puesto un pirata y me estaba brindando mucho XP rápido. Estaba empezando a sentir lástima por el pero de repente me escribe esto. Detente. ¿Que me detenga en qué? Detente. Mira no es mi culpa que tú seas tan malo. Malo. Entra a mi patio, veamos a ver quién es malo. ¿Dices un PVP? No sé si voy a querer perder el tiempo contigo. Metete. ¿Y si no quiero? Te descuartizaré. Callate ya niño, mejor vete a fregar platos. Asómate a la ventana. Mire la ventana y vi una silueta en la calle mirándome fijamente, me quedé petrificado pero después de unos segundos seguí escribiéndole. ¿A quién cojones has mandado a mi casa? ¿Cómo sabes dónde vivo? No hubo respuesta, entonces rápidamente le hice foto al sujeto y llamé a la policía pero para mi suerte la cobertura se había esfumado, miré el PC de nuevo y aquel jugador me dijo lo siguiente. No puedes, Wip, si quieres que vuelva la cobertura y evitar tu muerte entra a mi patio y demuestra que eres bueno, ganame a un vuelo a muerte. Estás chalao, pero venga, te ganaré fácil. No voy a mentir, en ese momento estaba muy asustado, las manos me temblaban y no dejaba de asomarme a ver a aquella figura extraña mirándome fijamente, pero me armé de valor y me metí en su patio, un grave error. Cuando entré a la sesión noté que no se veía casi nada, creía que era un filtro pero no, simplemente había mucha oscuridad, ¿cómo cojones es esto posible? Joder, lo tiene todo maxeado. ¿Qué cojones les pasa a las estadísticas? El botón de pausa no servía y tampoco podía salir del juego, pero tampoco es que tuviera intención de hacerlo, ahí fuera hay alguien, y tengo que encontrar a este jugador y matarlo lo antes posible. ¿Qué es eso? Juraría que vi algo por aquí. Música ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo hay sangre en este juego? No les voy a mentir, esto ya me estaba cagando mucho, pero no me eché atrás y continué Joder que susto Espera, que mierda Esa cosa salió corriendo hacia mí y sin pensarlo empecé a correr como un inmigrante Nada de esto es normal, mientras corría empecé a intentar salir del juego o apagar la PC Pero nada funcionaba, me dirigí a la base a ver si podía salir cambiando de patio Creo que lo perdí de vista Mierda Mierda ¿Por qué no se abre? Maldita sea Joder, tampoco hay ningún NPC en su sesión Mierda, todas las puertas están cerradas Tั้ Wow Dad Fíjame Buenas noches Buenas noches Bás bouzem Buenas noches Quítale No No Y No Ni entonces Me esconderé aquí. Ya se fue, me voy de aquí y voy a volver a intentar entrar a la base y salir de aquí. Mierda. Después de eso el sujeto encapuchado me partió el cuello y a día de hoy mi cuerpo todavía no ha sido encontrado. Es por eso que quien está escribiendo esto no soy yo realmente. Y eso fue todo caballotes, ya os sabéis la moraleja de la historia, no hagan focus a usuarios cuyo nombre esté escrito en hebreo, bueno mejor ni jueguen al Garden Warfare 2 porque a estas alturas aparte de que está más morido también existen muchos peligros mortales como este hajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.